La emisora Voces 89.4 FM habló con María Paula Moreno. Ella es masajista profesional en las playas de Aeromar y hablamos de la vida, de su pasión, que es el trabajo y su motivación principal, su hijo. Mucho gusto, mi nombre es Paula, pero me dicen María Moreno porque saco todo lo malo y meto lo bueno, porque los dejo como Toyota 9 en carretera Huescoa pidiendo pistas. Pues de donde lo aprendí de mi mamá, tiene años de ser masajista de las playas del Rodadero de Santa Marta. Pues desde muy pequeña me iba con ella y ahí miraba como, bueno, lo mío fue empírico, pero después para entrar a las playas del aeropuerto donde hoy en día laboro y ha sido una playa de grandes bendiciones, ya tengo muchos años de estar aquí, aproximadamente de 10 a 12 años. Amo lo que hago y porque es el sustento de mis dos hijos, tengo 28 años de edad, soy madre cabeza de hogar de un niño de 10 años y una niña de 9 años. Amo mi profesión y lo doy gracias a Dios todos los días por lo que hago. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba hacer masajes? Yo veía a mi mamá cuando estaba pequeñita y cuando llegaba cansada de trabajar, yo me ponía a sobar en las piernas y me daba de cuenta de que por día, por día, ya después me quería ir con ella para el rodadero y no me dejaban entrar y me quedaba sentada en una esquina que se llama Mi Ranchito. Y ahí me sentaba y miraba a mi mamá hacer los masajes, ya después entrar, mi mamá no quería que yo hiciera masajes. De mis hermanas la única que salió masajista fui yo. Estoy capacitada por el ser, estoy autenticada, carnetizada aquí en la playa del aeropuerto y pertenezco a la asociación ASOS TURSA. La presidencia del señor Álvaro Mozos aquí de la playa del aeropuerto, pueden preguntar por mí, mi nombre es Paula Pérez, masajista profesional quiroprática. Aquí estaré para atenderles, manejo unos muy buenos precios y créanme, como les digo, que los voy a dejar como nuevos. Mari, ¿para ti qué significa la vida? Para mí la vida significa una perla preciosa, el simplemente hecho de tu amanecer con vida, ya tienes que darle gracias a Dios, porque día por día van partiendo personas. Hoy estamos, mañana no estamos y por eso hay que vivir el primer día como si fuera el último y saber vivir la vida, eso es lo que te puedo decir, pero para mí la vida es todo, porque sin vida no somos nada. Y le doy gracias a Dios por permitirme el simplemente hecho de conocerte hoy y de estar hablando con ti y que me hicieras esta entrevista. Y que de aquí para acá vengan éxitos y bendiciones. ¿Qué dicen la gente cuando terminan de hacer teo de que tú les hagas un masaje? Me dan contentísimo, me llaman de casualidad ahí. Terminé hacer un masaje ahorita y me llamaron para que les diera mi número. Y te digo una cosa, que Dios derrame espíritu de gracia en uno, porque donde yo llego es difícil, difícil de que una persona me diga que no quiere. ¿Qué mensaje le quieres dar de pronto a esas personas que te pueden estar escuchando en este momento y están atravesando dificultades? Que Dios no deja a sus hijos en vergüenza y que ni un hijo de Dios muere boca abajo. Y que por más mínimo que sea el sueño que tengan, que lo alcancen, que el que persevera alcanza. Y la vida no es fácil, pero sí es rica. Es deliciosa, es dura, pero cuando... Es más, los que tienen hijos, los que tienen retoño, que miren hacia atrás, les den ganas de seguir adelante, el que sea constructor, la que sea masajista, la que venda café. Pero el mensaje que le mando a los jóvenes que estudien, que se capaciten, que salgan adelante.